¡Suscríbete al canal! Este otro tema que se llama Música Underground El término Underground, si sabes, fue usado desde el siglo XIX Entre los esclavos de Norteamérica y significa subterráneo A los que nos tocó vivir toda esa época psicodélica Y de hecho, todo lo que comprende la época de oro, del rock Que es toda la década de los sesentas e inicios de los setentas Los de mi generación retomamos el término Para designar todo aquello que tenía que ver con la contracultura Hablando de cine, literatura, cualquier tipo de arte Pero por supuesto, la música Esto es Música Underground Quiere decir la música no comercial La que no era tocada en la radio Y hay una infinidad de grupos extraordinarios Y de personajes muy interesantes Que sería todo dar, echar un chapuzón a conocerlos Pues si ya conoces, pues mejor Porque así puedes también aportar tus ideas, tus comentarios En fin En esa época de oro, la escena musical estaba dominada básicamente Por un lado por los ingleses Y por otro, por los gringos, los gabachos Y fue extraordinaria la producción que se hizo En cuanto a creatividad, calidad, a mensajes Todo empezó En que a final de los años cincuentas El rock and roll ya se había hecho súper famoso A nivel mundial Al mismo tiempo que el blues Hablando de blues Muchos personajes de la talla de Muddy Waters Holly Wolf Johnny Hooker B.B. King Y otros Hacían giras a Europa A sembrar sus semillas Para esos tiempos No tenía tanto De haber terminado la segunda guerra mundial Y eran países devastados Empobrecidos Pero La juventud De aquellos países Recibió Estos géneros musicales Como oxígeno puro Jóvenes, por ejemplo En Inglaterra Como los Rolling Stones Como Animals Como Jarrah Y otros Tomaron Sus semillas Recogidas Nada menos que por Jovencitos Como los mismos Beatles Que al principio Grababan Versiones de este rock and roll Muy puro Y aunque eran países Empobrecidos Tenían los jóvenes Derecho Y facultad Para ingresar En conservatorios Esto Más la cultura Más la cultura que les precedía Les ayudó A enriquecer El sonido del rock and roll Y es ahí Que empiezan a meter Que el clavicordio Que una cantidad De flautas Diferentes Que el citar Que la corneta Renacentista Etcétera Y lo exportan A Estados Unidos Y al mundo Es aquí Donde nace La invasión inglesa O la ola inglesa Pero Los gringos Por otro lado No se quedan Con los brazos cruzados Y hacen una respuesta También De una calidad Maravillosa Surgen personajes Como Bob Dylan A quien se le considera El haber puesto El cerebro Al rock Y por otro lado Un montón de grupos Como los Birds Legendarios Que fueron De los más aclamados De su tiempo En Europa Gente como Jefferson Como Quicksilver Bustin' Your Service Quicksilver Y luego Frank Zappa Doors Y tantos y tantos más Y muchos personajes En individual Y es aquí En donde nacen Todos los que ahora Llamamos Subgéneros Que en gran medida Son Las fusiones De géneros anteriores Con el rock Ya habiendo Perdido el rol Por ejemplo Nacen En esta época Blue rock Jazz rock Country rock Folk rock Pero asimismo También El rock psicodélico El rock progresivo El rock sinfónico Incluso El rock rock Y el heavy metal Nacen En esta época Ojalá que sigamos En contacto Pues un rockedísimo Abrazo Y te deseo La mejor El rock rock Y el hitbox manipulation Y el rock rock Y el rock rock Y el rock rock